¡Muy bien! Excelente, tenemos buena energía y antes de la pausa, señor Salfate, usted nos está contando y mostrando cosas realmente impresionantes. Claro, cuando uno no se logra entender realmente, porque nunca... A ver, ha habido una comunión perfecta entre lo que es un chupacabra, ya sea o capturado o analizado por la ciencia, más allá de lo que cuentan las personas. Fíjese que esta fotografía fue de personas que lo tomaron en México y que obviamente afirman ellos que se trataría del verdadero. ¿Por qué? Porque no solamente fue atrapado a un animal a diastro y siniestro, así por casualidad, sino que el que habían visto durante varios días, meloidando por su localidad y obviamente atacando a sus gallinas. O sea, finalmente lo lograron dar captura y obviamente este animal que finalmente dejó completamente seco a todo lo que eran las personas que guardaban el corral. No, pero esa cara es... Es satánica. Ya no solo el cuerpo ahí, pues alfate. Sí, que hasta hay que... Pareciera que fuera como... Como un chancho. Una cara más aplastada, ¿no? Sí. Es como... Pero mira, amor. Una sola... Ay, me da nervios, es que me da miedo. Algunos dicen que ese es verdadero. De hecho, se parece mucho a las ilustraciones o dibujos que han hecho. Exactamente. Del animal mitológico este. Exacto. Me parece más como un murciélago con propiedades caninas que otra cosa. Eso que te iba a contar, la propiedad de la piel, eso que se ve así. Sí, yo la única vez que lo he visto es cuando a un chancho lo pelan, lo cuecen así en agua caliente, le sacan el pelo, después lo asan, lo tiran a la parrilla como no sé cuántas horas y recién queda así. Exactamente. Bueno, fíjense que entre los distintos misterios que pueden haber, aquí han salido varias hipótesis, como por ejemplo el de alguna manipulación genética, que no se descarta, que pareciera que todo indica más que esa sería la explicación lógica. Pero amigos, Alfa, ¿qué crees tú? ¿Qué creo yo? Lo que yo creo quizás es demasiado fantástico para algunos. No sé qué, porque creo esto, para la sencilla razón que parece que está ligado a muchos fenómenos de animales de la criptozoología, como es el Bigfoot, Sasquatch o bien grande, donde muchas personas han visto que previos ataques del chupacabra era una cualidad, porque si un animal que vive ahí, ataca dos, tres semanas y después desaparece por dos años, o no vuelve nunca más nomás, ¿cierto? Entonces hay que haberse capturado y antes de eso siempre se ven luces, pareciera como que alguien lo depositara ahí, creado por el hombre, creado por extraterrestre, andas a ver tú. Ahí viene con el grado, digamos, de hasta tú cuánto estás dispuesto a creer o entender algo nomás, pero a mí me da la impresión de que es un animal artificial, fíjate, o sea, genéticamente, de todas maneras, pero fueron fabricados. Hay algo importante, tú dices que bajó desde Puerto Rico o que una de las teorías es que partió allá y que luego se fue trasladando hacia el cono sur, sin embargo, si tú te preguntas bien a los agentes mapuche, a las comunidades de la novena región, ellos sí creen mucho en este ser que es similar al chupacabra. Por eso fue bautizado en castellano, por eso los gringos, digamos, que están los más cercanos ahí, lo llaman al chupacabra, porque obviamente fue bautizado en Puerto Rico. Claro, de ahí para abajo es un animal latino, o por lo menos aquí se ha visto, sin embargo, desde tiempos inmemoriales, el mapuche cree en el chupacabra y también tiene el mismo tipo de casa, ataca, desaparece, chupa sangre, se va, nadie lo ha visto, nadie lo ha trabado, en la cabeza, en el chélago, tiene la misma característica. O sea, claro, como ustedes dicen, en la misma mitología, digamos, que están los libros de Orestes Platt, hablan de un animal que le llaman el chupacabra y que tiene la misma característica, no solo de la misma forma, sino que ataca de la misma manera. Y puede ser, puede que esté hace tiempo inmemorial, la acla. O sea... ¿Qué amedrenta, Salfa, porque la gente que está moviendo desde el cuadernario, donde están, como se lo ve, a los animales, a los gallinas, ¿qué amedrenta a este...? ¿La gente o no? ¿Qué le aleja, que no vuelva? No, no, fíjate que como que no es el tema de nada, simplemente las personas, cuando se dan cuenta de su presencia, inmediatamente deja hacer lo que está haciendo y arranca, pero yo diría que serían las personas. Pero fíjate que entre las miles de teorías que se abarajan, una está de quizás aberraciones de la naturaleza, sencillamente, que hay un animal que probablemente aún no ha sido clasificado, pero que existe por ahí, y fíjense que algo que llamó tremendamente y fuertemente la atención, tiene que ver con este cerdo que nació con un rostro humano. ¿Con qué? Sí, mira, es espantoso. Mira la cara, fíjate, la cara de este chancho, fíjate, tiene la cara como prácticamente una persona, tiene la forma de un cráneo, tiene como una boca en proporción como uno, ¿cierto? A cierta distancia, digamos, no, a la misma altura, loco, y fíjate, es una rareza. No, no, sí, claro, vivió para contarlo este animal. Si se puede, me tengo que hacer una pregunta muy complicada, pero... Díganlo. ¿Puede haber alguna influencia humana ahí? ¿Puede haber alguna manipulación? ¿Alguna anomalía o agarración sexual? No, fíjate que, si bien, a ver, es que entendámoslo, varias veces me lo he explicado, si bien esas prácticas existen entre personas que, a ver, hablemos de una cosa como son, en las altas montañas cuidan las ovejas, no, pasa, no hay posibilidad que los espermios de un hombre se mezclan, no, 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 no da engendro, no, no, se mueren ahí. No es posible combinar cualquier animal con otro, o sea, no podéis juntar un perro con una gallina artificialmente que salga un huevo o algo parecido. No, en el caso no somos compatibles, digamos, la genética humana con estos animales. Uy, viejo. O sea, súper parecido a una persona por la proporción donde tiene, digamos, lo que parece una boca más que un hocico. ¿Y qué hicieron con este animal, perdóname? No lo sé. Yo, o sea, yo creo que de partida no se lo comieron, ¿quién se podría comer algo así? Pero espérate, no tiene ojos, si te fijaste. Sí, no sé cómo se conozca. No tiene como la cavidad de los ojos. Sí, no sé si veo o no. No, porque además los chanchos tienen como esos ojos, son como un botoncito, así, como un dedo. Y no tiene orejas tampoco. Exacto, lo que lo hace obviamente es mucho más parecido. Tiene como unas cositas acá, mira. No, y tiene la lengua hacia afuera, que no es la típica de los chanchos. No, no hay que ver. El viejo no tiene ojito. El tamaño de la cabeza es nada que ver a cualquier animal. De hecho, si no tuviéramos el dato de que esto es un cerdo que nació con esta propiedad, parecería más que, más parecía que un feto, o sea, deforme de una afirmación. Americano, de alguna, cierto, una tribu Zulu, cualquier cosa, es como un feto deforme que salió más que un cerdo, digamos. Una pena. Exacto, o sea, conservó parte de las patas, las pezuñas, pero también fíjate como que tiene como ciertos hombros, generalmente producto de la cabeza, un chancho, tiene como conectado con la columna arterial, o sea, bueno, todo, pero me refiero a que no tiene el cuello, es como una sola línea, digamos, la espalda con la cabeza y el cuello, digamos, el cuello, cuerpo y cabeza, es como un solo conducto. Aquí, es como si tuviera cuello, es como si tuviera hombro, y de ahí es donde nacen los brazos, y parece una persona, es terrible. ¿Cuánto viva Zalfate a vivir eso? ¿Se amamanta, la mamá lo rechaza? Bueno, hay casos de tortugas con dos cabezas, también treneros, que no viven mucho, y ¿sabe por qué no viven mucho? Porque tienen que compartir órganos, generalmente, y por lo general el bombeo, la capacidad de hacer sus funciones no alcanza por los dos animales. Pero, sin embargo, esa criatura, yo le perdí el rastro, no sé, pero es terrible. Bueno, y fíjense que respecto a este tipo de criatura completamente extraña, de lo cual hay mucho, digamos, que indagar, pero sin embargo hay pocas respuestas, tiene que ver con la famosa criatura de Metepec. A ver, se han hecho varios documentales al respecto, algunos dicen que es una especie de monito, estas cosas que las trafican, digamos, hacia Sudamérica, que es una localidad en México, que son estos monitos chiquititos, y como que a veces muestran las fotos como agarrados del dedo, no, pero muy chiquititos, de este parte, claro, y que fue visto en estos tipos que vendían animales como estos ratones de laboratorio, que parecieron estos gatos egipcios. Ahora, esa criatura, la encontraron en la mañana. Ahora, ¿por qué llama la atención por dos cosas? Más chique que un ratón. Le hicieron un estudio, porque eso parece algo armado, ¿cierto?, como el maché, plasticina, pareció una maqueta, ¿cierto? Sí. Y obviamente, digamos, siembra más dúas que credibilidad. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Le hicieron un escáner, le hicieron como una radiografía, hicieron cuenta que esta criatura tenía órganos y tenía un esqueleto. O sea, los esqueletos incluso hasta se pueden simular, no, ni siquiera, no sé si se pueden simular, digamos, una estructura ósea, porque podía ser una base de alambre y colocarle, digamos, plasticina, por fuera de lo que queráis, pero mira, incluso tiene como las divisiones del cráneo. Pero, sin embargo, después de un escáner, obviamente descubrieron que esta criatura tenía estructura ósea y además tenía órganos. Entonces, ahí saltado, digamos, la racionalidad y dijeron ya, entonces, no podemos pensar que es nada extraño, tiene que ser un monito. Y varios documentales salieron y dijeron, no, esto es una criatura que la trajeron de otro continente, digamos, y que es un mono. Es una árbola, no sé. Pero una vez más, después comenzó a caer esa teoría, porque la estructura de este animal pareciera que hubiera sido un feto, digamos, un aborto espontáneo de una mamá de esta raza, que tampoco se encontró. Entonces, una vez más, sigue, claro, sigue en el mismo misterio de qué tipo de animal nos estamos enfrentando. Bueno, ¿cómo le digo? Hay detractores respecto a esta criatura, pero lo que sí llegaron a la conclusión, aquellos que creen y que no, que eso en algún momento fue una criatura biológica real. Lo que se descarta es que sea una maqueta, de que sea, digamos, una figura, digamos, creada por el hombre, de que sea, digamos, finalmente una figura. Eso estuvo recubierto por carne y por piel. Exactamente. O sea, lo que sí están todos de acuerdo y comprobados es que eso estuvo vivo en algún momento. Entonces, ahí usted verá, digamos, por quién decide. Si es que es un monito de estos miniaturas, que para llegar a esa conclusión hay que hacerse una serie de eventos que tienen que haber pasado, porque luego responde a esa zona. Es como encontrar eso, que usted lo encontrara, digamos, en el lavamanos de su casa. Cómo llegó ahí, nadie sabe. Y por otro lado, que es un animal que nadie puede describir. Es una gárgola, un duende, anda, a saber tú. Como el monito de Marco. Como el monito de Marco, sí. Es el monito más pequeño que existe. No, no, porque lo digo pequeño es de este porte. Así. Literal. Así, literal, literal. Si te fijaste, había una rata blanca de laboratorio ahí con la que la comparaba. ¿Qué es lo que vendían ellos? Eso es el negocio de ellos. Era el doble.